Paranoia Most Wanted, what up? Yeah Sin bandera Jerai, que lo que? Vince Serrano Amo aquí I'm rollin' with the lab breath Hosea En la palabra yo no creo Hosea I'm never goin' back to jail Hosea Con mi dinero yo no juego Ay Hosea 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 Desde que abro mis ojos y Dios me levanta Es antes de salir de la cama Desde que cojo llamadas de my baby mama Que vienes aquí con el drama Cuando mi propia mujer me viene y pregunta ¿Por qué yo dejé de más alas? Después que gastamos la funda El mamá Juana y los viles se están pa' mañana Yo Hosea Everything Hosea Yeah And if you ever wondering why we looking so clean Moving like a cartel Hosea 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 En la palabra yo no creo Hosea Hosea I'm never goin' back to jail Hosea 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 Con mi dinero yo no juego Ey Hosea 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 Feds training said he found a scale D.K. Yo, Hoseo, ha, everything for sale And if you ever wondering why we looking so clean moving like a curtail Yo, Hoseo, en la palabra yo no creo Hoseo, I'm never going back to jail Hoseo, con mi dinero yo no juego Hoseo, real, Hoseo, real Desde que abro mis ojos y Dios me levanta es antes de salir de la cama Yo, Hoseo, Hoseo, Hoseo Después que gastamos la funda, el mamá Juana y los Biles están pa' mañana Yo, Hoseo, Hoseo